Me encuentro por acá por lo que es la estación de metro San Miguelito de acá de la ciudad de Panamá Les quiero mostrar este lugar brevemente porque vamos a caminar por la calle Ricardo J. Alfaro Y quiero mostrarles desde aquí porque me parece que es un lugar muy bonito y que está recién prácticamente recién construido Así que bueno, vamos a conocer este espacio Esto por aquí es realmente nuevo, esto está construido, tiene como del año pasado, algo así, antes del coronavirus, algo así Y bueno, la verdad es que está muy bonito y que creo que es una reconstrucción hermosa que le hicieron acá a lo que tiene que ver con la entrada de San Miguelito, ¿verdad? Y mira, yo la verdad es que considero que está muy lindo y que estaría perfecto si tuviera unas banquitas o banquitos para sentarse Sería muy cool, la verdad Pero ustedes lo pueden ver, está muy bonito porque es la conexión que le hicieron a la línea del metro de Panamá Que está conectado con la línea número 2 Y precisamente acá, pues en la estación San Miguelito, es donde estamos Y bueno, como les dije, el video de hoy va a ser la continuación a aquel video donde caminamos por la Ricardo J. Alfaro Pero vamos a ir en sentido contrario, hacia el punto donde lo terminamos, ¿verdad? Porque la calle es muy larga, como les había contado Y entonces, pues hay que recorrer el sitio para poder ver qué más hay por ahí y qué cosas nuevas se encuentran en ese lugar, ¿verdad? Entonces, bueno, después de haberle mostrado este sitio, vamos a caminar entonces hacia allá Bueno, entonces pueden ver que ya en la parte de atrás Se encuentra lo que es el machetazo Y también está lo que es el fuerte No pude tomar muchas tomas porque los oficiales me quedan viendo Entonces tú sabes, pues para evitar algún malentendido, qué sé yo Pero bueno, está por allí Y vamos a caminar entonces hacia allá adentro, lo que es la vía donde vamos Y como pueden ver, se encuentra también este elevado Donde te ayuda o es el acceso para cruzarte al lado de lo que es el hospital San Miguel, Arcángel, creo que se llama Y bueno, es lo mejor que puedes hacer que estar de esto de cruzando la carretera así a pie Porque es muy peligroso, la verdad, porque esta avenida es muy concurrida Y es una autopista pues grande Y es mejor usar los puentes elevados que colocan para que puedas transcurrir por ahí, ¿no? Porque la verdad es que sí, un poco peligroso La verdad es que, uff, está haciendo un calor impresionante Sobre todo porque estamos como que en temporada de lluvia Y la mezcla de los dos así, como que si estuvieran compitiendo Pues sufrimos nosotros los mortales, ¿no? Bueno, esta vía hoy rara vez está concurrida un domingo Y bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, me imagino que la bulla que se está generando pues por medio de los autos Tal vez no me puedan escuchar bien Así que de verdad pido disculpas por ese detalle, ¿no? Pero bueno, aquí vamos quedando mirando entonces Mostrándoles a ustedes lo bello de Panamá Las calles como tal Me imagino que aquellas personas que panameños y extranjeros Que vivieron acá en Panamá hace muchos años Estarán viendo todo esto así muy diferente, ¿no? Y para aquellas personas que primera vez que vienen a Panamá O sus calles Pues se deben estar vacilando pues una vista muy bonita Contemplen ustedes y comenten ahí en los comentarios Para yo saber si a ustedes les está gustando todo esto Bueno, estamos llegando entonces por acá Por lo que es el primer McDonald's Giorgio's Pizzeria también está por acá En esta pequeña zona Que se ve acá al final, lo pueden ver La verdad es que está bien bonito Y que como no, vale la pena visitarlo Porque hasta se ve agradable Lo único malo, lo único malo es Pues el sonido de los autos Pues que yo me imagino que en la tarde Ya debe bajar, ¿no? Por ser domingo Entonces ya se oye todo más tranquilo Cuando bajan los autos Pero mira, la verdad es que Es un lugar agradable Yo pienso que pues es McDonald's Y en McDonald's tú consigues ahí Los mismos precios en todos los McDonald's, ¿verdad? Así que vale la pena Vale la pena visitarlo Una de las cosas que vas a conseguir por aquí Son universidades Y también vas a conseguir mucho comercio Y lo que más me gusta a mí son Estos puestitos así de De hortalizas, cebollas Y todas estas cosas que venden Personas digamos ambulantes Que siempre vas a conseguir barato En estas bolsitas de a un dólar Que mira, yo lo veo muy cómodo Porque no tienes que estar escogiendo nada Ya que ellos te los escogen Y los ponen en las bolsitas Y no los escogen de mala gana Sino que, como quien dice Pues las que caigan en la bolsa Pues no Ellos te la ponen en la más bonita No, mira, la verdad es que Está bien chévere a un dólar Estas bolsitas así que venden por aquí Pero bueno, como te dije Vas a encontrar de todo De momento La calle está pues bastante soleada Y no veo por ahí nadie Que me esté vendiendo así algo de bebida Pero estoy seguro que más adelante Sí lo podemos conseguir Estamos acá en Panamá, América Que es una empresa de telecomunicaciones O de comunicación Y bueno Quería que la miraran Que es una de las cosas importantes Que se encuentran acá en esta avenida Y como no Al frente Tenemos lo que es la Universidad Latina Las inscripciones pues Creo que ya pasaron A esta fecha ya pasaron Pero es una institución privada Si mal no recuerdo De todas maneras Déjenlo en los comentarios A ver si es que es privada O no lo es Porque la verdad que no lo recuerdo Vamos a seguir caminando entonces Porque más adelante Vamos a conseguir lo que es Las instalaciones de la televisión De acá de la ciudad de Panamá Estamos aquí entonces A las afueras de TVN Que es la televisión panameña Lastimosamente no puedo entrar Para mostrarles a ustedes Pues las inmediaciones Pero desde aquí afuera Se puede ver un poco Como es lo que es la entrada Pues del sitio Y que bueno Pues es una maravilla Cabe destacar Cabe destacar Humildemente Les voy a dejar aquí arriba Un video para que me vean Actuar en mi trabajo Pues lo que yo hago Y que casualmente Fue aquí adentro en TVN Para que ustedes pues puedan ver La locación adentro ¿Verdad? Entonces bueno Vean ese video Y se vienen otra vez para acá Y continuamos entonces El recorrido ¿Está bien? Entonces bueno Vamos a seguir caminando por aquí Ustedes pueden ver Como son las calles de Hermosa La temperatura Lo repito otra vez Y está bien Bien fuerte Así que bueno Vamos a seguir dándole Vamos a caminar un poco más Bueno estamos llegando aquí A lo que es la USMA Que es la Universidad Católica Santa María la Antigua Como les dije Hay muchas universidades por acá Por este sector de Panamá Y bueno Como ustedes pueden ver Este hermoso pasillo Que nos conduce directamente Hasta la universidad Pero como saben No vamos a entrar Sino que vamos a seguir caminando Por la vía Para que esté Conozcamos más ¿No? También en la parte De al frente de aquí Vas a encontrar Lo que es unos edificios Llamados Los Libertadores Que bueno Es residencial ¿No? Y también hay un KFC Donde puedes Este Degustar pues Este Este tipo de comida rápida ¿No? Les voy a recomendar Que si van a caminar por aquí Si algún día Quieren hacerlo Caminar por aquí La verdad es que No los recomiendo mucho Porque en esta zona Por lo menos En esta zona Este No hay suficiente Espacio O aceras Para poder caminar Así como ustedes Lo pueden ver Así que En cierto modo Caminar por aquí Es un poco peligroso Y arriesgado Ya que estamos En una vía Que es muy concurrida Y de verdad Es peligrosa Por la velocidad Que los autos llevan ¿Verdad? Entonces Ustedes lo pueden ver Por aquí Yo no les aconsejo Caminar Sin embargo Hay otras zonas De por acá mismo La misma vía Que si son transitables Libremente Tranquilamente Y con todas las medidas De seguridad ¿Verdad? Bueno Estamos llegando A una de las partes Favoritas del lugar Porque Como ustedes pueden ver Aquí está El super extra Míralo Ahí está pues Un centro comercial Ve Es a un automercado Donde puedes conseguir De todo Alimento Ferretería Panadería Medicamentos Ropa Perfumes De todo Al frente Tenemos por acá Míralo Que ahí está Lo que es El melo Que es esta O sea De Petal Garden Esto de veterinaria Y todo lo que puedes conseguir Ahí para tus mascotas Y de este lado Por acá Tenemos también Un pequeño Sitio Que tiene Un Wiener Casino El Carl Junior En fin Puro restaurantes Puro restaurante Vas a conseguir ahí Y algunas otras cosas Así como Electrodomésticos Bancos Como el banco La FICE En fin En fin Ahí se consiguen Muchas cosas Y Desde acá Es mucho mejor Pues caminar Porque Como les decía Hace rato Que era difícil Caminar Ya Superamos eso Y por aquí Si vamos a caminar Más cómodo Y con mucha más seguridad Ustedes pueden ver Cómo es el camino Que tiene su pasillo Como tiene que ser Entonces bueno También hay un Delta Que es el combustible La gasolina También está También está Nikos Que esto Esto es También un restaurante Y bueno Los panameños Lo conocen Pero Aquel extranjero Que Quiera venir a Panamá Y que Y que no lo haya visto Bueno Ahí está Pues se lo presento Es 24 horas Así que puedes comer A la hora Que te dé la gana Entonces bueno Tremendo sol El que me estoy Mamando yo aquí Pero vamos a seguir Caminando Para que podamos Llegar a Más sitios Vamos ahorita A pasar por un distribuidor Y la verdad Es que lo estoy Dudando Porque Desde aquí No se ve Por donde Transitar No vaya a ser Que después No se pueda Vamos a ver Que pasa La verdad Vamos a ver Que pasa Si consigo Por donde O me tendré Que montar Por el montón De césped O grama Vamos a ver Vamos a ver De momento Por aquí voy pasando Por lo que es El Discovery Center Otro almacén Y bueno Vamos a ver Que pasa Por cierto El video La semana pasada Este El de la visa Y todo eso Al parecer Nos gustó mucho Pero bueno Eso es para aquellos Que estén interesados No más Verdad Pero bueno A ellos Se los dejé Igualito Chicos Bueno Ahora si vamos A encarar Este espacio Vamos a ver Que sucede Pues Bueno Al parecer Encontré Como que Es la forma De cruzarnos Y es entonces Bordeando la calle Así que vamos A ver Este O sea Bordeando Lo que es El El distribuidor Este ¿Verdad? Vamos a ver Entonces Si se puede Pasar por aquí Vamos a ver Bueno Esto es lo que estamos Haciendo Para poder Que quizás Con ese distribuidor Se puede Ver esto Por debajo Del puente Que no había Pensado Pasar por aquí Y bueno Salimos Entonces A este lado Y mucho cuidado Pues con la avenida Con la vía Y ahora si Vamos a pasar Por acá A ver Entonces Lo que encontramos Acá Es este pasillo Que está Por acá Adante Y es por donde Vamos a continuar Pues nuestra vía Y yo que pensaba Echarme esa aventura De lanzarme Por dentro Del distribuidor La verdad Que era Como arriesgarme Así que bueno Por acá Se camina un poco más Pero se camina seguro Eso sí La verdad Que nunca había Caminado por aquí Si había pasado En auto Obviamente Conozco el lugar Pero de caminar Por aquí Jamás Así que Digamos que fue Una pequeña experiencia Ahí Encontrar El modo De caminar Por aquí ¿Verdad? Entonces Ustedes pueden ver Mira Todo el distribuidor Míralo bien La verdad Es que es una belleza Vamos a seguir caminando Quien quite Se consiga algo Tú sabes Pues más importante Otra cosa Quiero decirles No olviden Suscribirse al canal Es muy importante Para mí Me ayudarían Y bueno Claro Obviamente Si les gusta Si no les gusta El contenido Que están viendo Para que se van A suscribir Mejor no se suscriban Si van al otro Vídeo Ya está Pero si les gustó O si me quieren Apoyar Ustedes se suscriben Y le dan A la campanita De notificaciones Y bueno Si lo pueden compartir Pues mucho mejor Pues mucho mejor Entonces vamos a seguir Caminando por acá Les confieso Que voy bien cansado Y bien soleado Pero aquí estoy yo Para llevarlo a todos ustedes Por toda la ciudad Y así pueden ver El cambio que tiene La ciudad O si se conserva tal cual Me gustaría que comentaran Eso en los comentarios Más que todo Los panameños Que ven el video Que tienen muchos años En Panamá O fuera de Panamá Me gustaría saber Su opinión ¿Qué tal la ciudad? ¿Se ha cambiado? ¿Se ha mejorado? ¿Se ha empeorado? Coméntenos por favor Y para aquellas personas Que quieran conocer Lo que es esta parte De acá La entrada Del templo Indú De acá de Panamá Se va por ahí Se entra por allí Y también aquí arriba Le voy a estar dejando Lo que es una etiqueta Para que ustedes Conozcan ese sitio Por ahí por dentro Entonces Así luce Lo que es La entrada Del lugar Míralo bien Ahí está La entrada Del lugar Y Como les dije Ahí les dejé la etiqueta Para que ustedes conozcan Lo hermoso De ese sitio Allá Allá arriba Vamos a seguir caminando Entonces Y vamos a A conocer más De Panamá Y Vamos a seguir caminando Siento que está bajando Un poco Lo que es La El calor Y la intensidad Del sol Así que Bueno Se siente un poquito Más agradable La verdad Justamente Se me había olvidado Decirles que Ahí está la Hyundai Que pues Es parte De la entrada Del lugar Así que Si alguno Quiere venir Algún día A conocer Ese En persona Que quiere conocer Ese Templo Pues ya vieron Entonces Como es el entorno Por acá Para que ustedes Lo puedan venir A visitar De momento Seguimos caminando Hacia lo que yo considero Ya este Lo que nos resta O casi el final De la vía Hasta Donde terminó el video Aquel que les conté Cuando caminé por acá Por esta vía En sentido contrario ¿Verdad? Entonces Bueno Aquí vamos Caminando Y nos encontramos También con esta plaza Ahí ustedes La pueden ver No hay suficientes autos Yo imagino Que es porque Es domingo La verdad No lo sé Pero bueno Ahí lo pueden contemplar Y pueden ver Cómo se forman Aquí los tranques O las filas O las trancas Como sea que le digan Una maravilla La verdad Esas trancas Bueno no sé Ustedes comentarán En los comentarios Qué les está pareciendo Estas calles Tan bonitas De acá De esta hermosa Ciudad Panamá Para mí Una gran belleza Una gran satisfacción Caminar por Todos estos sitios Tan bonitos Porque Panamá Podrá ser un país pequeño Pero no tiene Que envidiarle Nada A ningún país Por sus recursos naturales Por sus recursos minerales Por todo lo que tiene Panamá Aparte del turismo Que es demasiado Impresionante No Una infinidad de cosas Panamá Es un gran país A pesar de ser Un ismo Bien chiquitito No Déjate Déjate de eso Déjate de eso Que Panamá Es bien grande Y desde aquí Mis queridos amigos Desde la sede De inmigración Hemos llegado Hasta el final De este video Yo espero que les haya gustado Este recorrido Por acá Por Ciudad de Panamá Y haber completado La segunda parte Del recorrido Que hice anteriormente En esta misma vía Entonces Soy Hernán Fernández Espero que te haya gustado Este video Y nos vemos entonces La próxima semana Con un video nuevo Nos vemos Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.